muy buenas eres nuevo en axi y no tienes rom para tu wallet running quieres tener algo de rom para poder pagar los feed para poder intercambiar los slp cambiarlos por aquí a xs o por cualquier otro token como por ethereum bueno pues te voy a enseñar un método comprándolos por supuesto pero que a mí no me ha fallado y para mí ha sido el más rápido y el que menos problemas me ha dado para eso tenemos que registrarnos en el exchange es un exchange fiable de acuerdo es un exchange con el que yo llevo ya más de un año trabajando y el otro día descubrí que tenían el par usb con rom así que es súper fácil hacerlo mirad me voy a venir a my asset podéis creo que lo podéis traducir creo bueno sí sí lo podéis traducir a diferentes idiomas no sé si está español español no está pero bueno tenéis que depositar primero al balance usdt o cualquier otra moneda y luego intercambiarla y pasar usdt a la cuenta a la wallet himno account de acuerdo fijaos que yo aquí tengo algo de usdt vale tengo aquí algo no mucho tengo un poquito pero bueno vamos a vamos a ver si me deja y si no lo que podemos hacer como aquí si tengo voy a pasarla voy a pasar esto esto es 10 fijaos lo fácil que es vale me he pasado de la cuenta spot a la cuenta y no si yo ahora me voy aquí a himno le digo que me ordenen de mayor a menor veis que ya tengo aquí los 10 dólares que tenían spot cuando queréis retirarlo solo tenéis que pasar de himno de acuerdo a balance y listo bueno pues también lo tendréis que hacer con ron si queréis lo hacemos para que veáis cómo sería me voy a venir a spot a himno es la zona de innovation y como veis tengo ya aquí ron si no si no sale aquí lo tenéis que buscar aquí podéis ron y os van a salir los pares de acuerdo bueno pues aquí tenemos el par de ron con usd aquí lo tenéis está bajando un poquito y como veis bueno pues yo aquí en mi balance tengo 10 dólares y quiero comprarlo lo quiero comprar rápido a mercado para que para no tener que estar esperando cuántos quiero comprar uno de acuerdo bueno pues le doy a comprar mirar que no tengo nada en el balance vale vale y aquí me dice que son 2 vale pues vamos a poner 2 porque el mínimo son 2 dólares vamos a comprar y como veis a partir de 2 dólares ya podéis comprar ron no tenéis que pasaros aquí 100 dólares ni 50 os pasáis 4 o 5 dólares y con eso ya tenéis y con un ron con 90 vamos a tener para pagar muchísimos muchísimos fees bueno yo ya tengo mis ron aquí voy a volver a igual a mi balance vamos a ver aquí en himno vamos a ordenar veis que tengo usd perdón y ron vale pues yo lo que quiero hacer es que estos ron veis que lo tengo aquí me los quiero pasar a balance le digo que me lo transfiera todo y lo transfiero que voy a hacer ahora me voy a venir a balance vamos a buscar los ron aquí lo tenemos y vamos a decirle que quiero retirar como podéis también podéis enviarlo aquí para intercambiarlo por cualquier otra moneda podéis intercambiarlo primero por usd y luego pasarlo a bitcoin o a la moneda que queráis de acuerdo bueno pues me voy a venir aquí a withdrawal voy a abrir mi wallet de ron bueno yo tengo aquí 3 con 6 vamos a ver que ahora eso va a aumentar voy a copiar la dirección voy a pegarla aquí le voy a decir que quiero enviar todo veis 190 me dice que me va a cobrar 0 con 65 la verdad es que es un poco caro si hacéis una transacción pero me va a llegar 130 que ya os digo vaya vais a tener para muchísimas muchísimas transacciones y le dais a submit yo no lo voy a hacer ahora porque no quiero pagar 0 65 que pagué ayer por enviarme esos tres pero sólo tenéis que darle aquí a enviar y en unos minutos tendréis vuestros ron en la wallet de ron y así de simple y luego igual si queréis pasaros los ron aquí pues os venís aquí a depósito aunque sale el cartel de acuerdo a través de la red ron como podéis ver aquí y copiáis esta dirección o escaneáis este código qr así de simple podéis comprar o vender ron en un exchange sin tener que estar en el swap y demás y además pues eso conseguir otras monedas que os pueda interesar más nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo chao